Tarde lluviosa la que nos espera hoy, sobre todo en el norte, donde las precipitaciones serán más fuertes. Subirán las temperaturas máximas en los extremos sur y este y no habrá cambios en el resto. Atención al viento en el norte. El sol saldrá de entre las nubes en la jornada de mañana, que al principio será cubierta y con posibilidad de precipitaciones. No nos olvidamos de las nieblas matinales. Habrá una bajada de las temperaturas mínimas y las máximas subirán o se mantendrán. El lunes comenzará nuboso en León, con precipitaciones débiles ocasionales, pero por la tarde los cielos seguirán despejando. Es posible que las nieblas y brumas matinales sean algo más duraderas. Disminuyen las temperaturas mínimas, que caerán hasta los 2 grados en Villablino y las máximas apenas caerán. Algo más nubosos estarán los cielos palentinos, aunque tenderán a abrirse con el paso del día. Habrá intervalos de nubes, sobre todo en el centro y suroeste. Los termómetros bajarán durante las primeras horas de la jornada, oscilando entre los 4 y los 6 grados. En Burgos, tiempo más cubierto, sobre todo en el norte, que podrá estar acompañado de lluvias débiles. En la segunda mitad del día se irán despejando esas nubes. También veremos brumas y nieblas matinales. Bajarán las mínimas, que caerán hasta los 4 grados en Salas de los Infantes. Intervalos de nubes altas en Soria, sobre todo en el Tercio Sur y en el norte, cielos mucho más cubiertos. Habrá brumas y nieblas que podrán durar buena parte de la mañana. Descenso de las máximas y también de las mínimas, que estarán en torno a los 5 grados. Tiempo cubierto en Segovia, que se irá despejando poco a poco con el paso de las horas. Por la mañana tampoco se descartan brumas y nieblas. Habrá un descenso de los termómetros, sobre todo en las mínimas, que bajarán hasta los 3 grados en Cuella. Cielos más soleados en Ávila, donde sobre todo habrá intervalos de nubes, aunque se mantienen las brumas en las primeras horas del día. Bajan las mínimas, pero las máximas ascienden ligeramente, dejando temperaturas agradables. Se alcanzarán los 20 grados en Sotillo de la Hadrada y en Cebrero. Escenario similar en la provincia salmantina, con nubes que van dejando paso al sol, aunque no nos libramos de las nieblas matinales. Bajada de los termómetros durante las primeras horas del día, pero por la tarde las máximas subirán ligeramente. 19 grados habrá en Ciudad de Rodrigo. En Zamora el tiempo será nuboso al principio del día y no se descartan lluvias ocasionales. En la mitad sur el sol cobrará más protagonismo. No nos olvidamos de esas brumas y nieblas matinales que serán duraderas. Habrá un descenso en los termómetros y el día nos dejará mínimas de 3 grados en Puebla de Sanab. Terminamos en Valladolid, donde los cielos estarán completamente cubiertos, excepto en el extremo norte y noreste. Puede que veamos alguna que otra precipitación débil. Habrá brumas y nieblas en las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas también, aunque poco. Rondarán los 15 grados. La jornada del martes vendrá acompañada en su totalidad de sol, aunque veremos algún intervalo en el oeste. Habrá nieblas y brumas persistentes por la mañana. Bajarán las mínimas y subirán las máximas. De nuevo el miércoles cambia el panorama. Las nubes se adueñarán de los cielos, sobre todo en el oeste, en la segunda mitad del día. Allí lloverá, aunque de forma débil. También en el extremo norte, pero no se descartan esas lluvias en el resto. Habrá una bajada de las temperaturas mínimas, aunque será ligera. Escenario similar el jueves, aunque con algo menos de lluvias. Nubes en la zona norte, desde el Cantábrico hasta Aragón y en la meseta acompañadas de lluvias débiles. En el este de Cataluña y norte de Baleares se esperan intervalos nubosos con posibles churrascos. Allí, en Baleares, no se descartan tormentas. En el resto de la península y Canarias, intervalos y cielos despejados. Les invitamos a que nos envíen sus fotografías al correo electrónico eltiempo arroba rtubecil.es y a nuestra cuenta de Twitter arroba eltiempocil. Les dejamos con las imágenes de esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El pasado domingo Virgin Hyperloop, el transporte del futuro completó con éxito su primer viaje con humanos. Recorrió 500 metros en menos de 7 segundos, alcanzando los 170 kilómetros por hora. Pero la idea es que pueda superar los 1.000 kilómetros por hora. Eso supondría hacer un trayecto Madrid-Barcelona en 30 minutos, el doble de rápido que un avión o cinco veces más rápido que nave. Se trata de una especie de tren formado por una cápsula que se desplaza levitando dentro de un tubo casi al vacío. Así se reduce al mínimo la fricción con aire y suelo y se impulsa por la energía magnética de imanes de gran tamaño. Y estas cápsulas están fabricadas en España. La primera se presentó hace dos años en el puerto de Santa María y se bautizó como Quintero One. La intención es conseguir todos los permisos en el 2025 y estar en funcionamiento en 2030. No es de extrañar que esta idea futurista de medio de transporte sea de Elon Musk, el magnate sudafricano de 49 años, fundador de Tesla, coches eléctricos, SpaceX, transportes y viajes al espacio, SolarCity, Energía Solar y Paypal, entre otras. Sin duda podríamos dedicarle a él solo uno de estos vídeos. Terminamos con una de sus frases más célebres porque está claro que debemos apostar por estas alternativas que reduzcan el daño ambiental. Cuando algo es lo suficientemente importante, hazlo incluso cuando todo esté en tu contra.